¡Oh! ¡Limonada! ¿Qué es esto? ¡Mira esas letras raras, Scooby! ¿Shaggy? ¡Scooby-Doo! ¡Ahora eres un horrible monstruo! ¡No bebas nada que brille! ¡Debe haber un antídoto en alguna parte! ¡Este! ¡Pruébalo, Scooby! ¡Tal vez te ayude! Creo que es de... ¡Frambuesa! ¡No me transformé, Scooby! ¡Tengo cositas de mujer! ¡Soy el demonio de Tasmania! ¡Mira, Scooby! ¡Ahora soy musculosa! ¡Ay, por Dios! ¡Parece que me convertí en un eminente erudito! ¡Ay, qué espanto! ¡Ay, extraño la barbarie que me caracterizaba! ¡Cazar gatos! ¡Y a ver mi trasero! ¡Comer mi vómito! ¡Ay, pero qué tiempos aquellos! ¿Qué tal mis pectorales, amigo? ¡Silencio, tonto! ¡Silencio! ¡Estoy haciendo una poción comburente! ¿Qué? ¡Voy a transformarnos en nuevo! ¡Ni lo creas, sabio! ¡Voy a quedarme así para siempre! ¡Parece! ¡Vamos! ¡Cuidado, chicas! ¡Este Schwarzertón casi nos mata! ¡Hizo Pum! ¡Ay, eres una vergüenza! ¡No! Así me sentía cuando estudiaba en la universidad ¿Qué hacen aquí? ¿Que no te sentías mal, Scooby? ¡La próxima me ayudó!